Yo nací al lado del mar, viví al lado del mar y bueno, mis recuerdos empiezan ahí empiezan pues las mañanas en las ventas de de Dorotea o de Verónica o de Emilio o de Antonio Alcantor pues cuando se reunían, pues Domingo El Largo o Antonio Amalia o Perico Lanzado o Yanuario Ramos o Perico Pintorreado, hablar de dónde estaba hoy el tiempo a ver si del cuatro cuadrante, del primer cuadrante ver cómo estaba el mar, si él estaba revuelto las falúas, los barcos a remo, a motor, falúas que salían a pescar los barcos que llegaban de por la noche a pescar el azul la sardina, la caballa todo el tremendo movimiento que teníamos en nuestra playa por la mañana cuando ese pescado o se vendía allí que era poco o se llevaba a la fábrica primero unas vagonetas que la mayor parte de los que estamos seguramente no recuerdan pero había vagonetas desde la playa que llevaban el pescado a la fábrica esa oferta turística que se plantea hoy aquí en Santa Ana es una oferta que va a suponer para el municipio y para la isla de La Gomera una fortaleza económica en la prestación de servicios muy modernos y que desde luego con el punto de recarga de energía eléctrica 100% sostenible y además ecológico me parece que es también una apuesta puntera tenemos que apostar por el desarrollo sostenible en este caso siempre teniendo presente el tema medioambiental esto que inauguramos hoy, este punto de carga el primer punto de carga público que se pone en marcha en la isla de La Gomera pues yo creo que va a marcar un antes y un después de cara a poner en marcha vehículos eléctricos Los huertos urbanos están abiertos a toda la comunidad el objetivo es que sea un lugar común de encuentro donde se desarrollen actividades de formación en el ámbito de la ecología compostaje, nuevas técnicas de agricultura y sirva además como una especie de prueba para lo que es el futuro parque mirador ¡Gracias!